Bueno, hoy damos inicio al ciclo lectivo 2020 y tanto en el turno mañana como el turno tarde los chicos asistieron acompañados de su familia y la dinámica fue darles la bienvenida a todos y después cada uno en su sala hicieron una actividad con las docentes y luego se retiraron hasta mañana. ¿Qué hicieron los chicos? ¿Pintar esas cosas? No, no, juegos, juegos, básicamente juegos que las señoritas programaron, planificaron, esas actividades, pintar todavía no daba el tiempo para estar pintando y esplayarse mucho hoy. Pero primer día, actividades junto a los padres. Sí, 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 todos los años tenemos ya la institución en el SADO que hacemos así, que el primer día vienen acompañados de los padres un ratito y después mañana empezamos ya normalmente. ¿Se decoró mucho el jardín para este primer día? Sí, las docentes trabajaron muchísimo en toda la etapa previa, decorando las salas, el pasillo, todos los ambientes del jardín para darles la bienvenida como corresponde. ¿Otra de la forma también de darle un mensaje a los niños? Sí, por supuesto, que vean que el jardín está lleno de luz, de alegría, que es lo que ellos vienen a disfrutar acá al jardín. ¿La matrícula cómo está este año? Estamos más o menos en 175 chicos, entre turno mañana y turno tarde. A la mañana hay cuatro salas y a la tarde cinco. ¿Cómo se va a trabajar este 2020? Con muchas ganas de muchos proyectos que tenemos pensado, así que bueno, esperamos que sea un año con mucha alegría, con mucho juego, con muchas cosas nuevas para hacer.